¿Qué es la reunión que habíamos trazado desde el día de ayer con el viceministro Gabriel Rondón en el que habíamos pactado de que en este ejercicio de reunión íbamos a encontrar una hoja de ruta para ir mirando cómo se van abordando las distintas problemáticas que se están planteando en el pliego? ¿Hasta el momento qué podemos decir? En términos del humanitario el gobierno se compromete en hacer presencia con un ministro, ya sea el de defensa o el del interior, con un viceministro de igual de estas carteras, con mínimamente el vicefiscal, el viceprocurador, el vice encargado del Ministerio Público en cabeza de la Defensoría Nacional del Pueblo, ¿cierto? Para el ejercicio de denuncia que se va a desarrollar en el marco de la crisis humanitaria y que desde esta comisión le puedan dar respuesta a esta situación que se viene dando, donde hemos dicho hay la necesidad del desmonte del paramilitarismo, ¿cierto? Que haya una información concreta de los avances de las investigaciones por los hechos ocurridos de violencia, de amenaza y de otros hechos que han habido aquí en el departamento en contra de la población civil y de las organizaciones sociales y sus liderazgos y además digamos que haya un compromiso desde esta comisión de alto nivel del gobierno nacional. Ya del resto estamos escuchando un informe de los distintos ministerios y entidades de lo que han sido los acuerdos para poder lograr que haya una mesa para que se retome la que está suspendida hasta el momento. Vale aclarar de que en la fecha de este escenario de denuncia que va a ser en el municipio de Saravena se desarrollaría el 11 de diciembre máximo. ¿Este breve receso se debe a qué? ¿El receso que acaban de hacer? No, es un receso que pide en cabeza del viceministro de vivienda para retomar porque hemos venido trabajando. Para revisar, sí, para revisar. Señor Roa, ¿y insisten o hay preocupación la comunicación del alcalde de Arauca y la preocupación de que no se pueda realizar la feria, las fiestas? Ustedes han sido enfáticos en que no hay bloqueos en el departamento de Arauca que está normal la movilidad. ¿Persiste esta posición de mantener la libre movilidad en el departamento podrían escalar las acciones de exigibilidad de derechos? Bueno, lo que hemos dicho es de que desde un principio nuestra jornada de protesta es una jornada pacífica. La jornada de protesta está en el marco del derecho constitucional y hemos dicho de que va a haber todas las garantías para el transporte intermunicipal y al interior del país siempre y cuando no haya agresión por parte de las instituciones del Estado de grupos al margen de la ley. Estamos en un PMU nacional porque finalmente esto se acordó con el gobierno nacional en presentación con el gobierno departamental y con la parte local. ¿Qué va a pasar con la gobernación? ¿Qué se van a mantener allí? ¿O dependiendo de esta reunión se sabe qué va a pasar? Bueno, este no es un PMU. Esta es una reunión donde, insisto, se supone desde acá se puede encontrar una hoja de ruta de atención a los puntos de exigibilidad. Lo que hemos dicho es, se muestran resultados concretos de acuerdo a las demandas y se desescalona la jornada. ¿Sí? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que como hay una pérdida de confianza y de inscriibilidad en las instituciones, hasta tanto no hayan cosas puntuales, o sea, mejor dicho, se hace el cabildo, se desescala la jornada de movilización. Hasta el momento, ¿cuál es el balance de la jornada de movilización? ¿Cuál es el balance hasta el momento? ¿Qué puntos han avanzado en las exigencias que ustedes tienen? No, solamente como ya les decía, o sea, hay un acuerdo en las entidades en cabeza de los ministerios que van a atender todo lo que quiere decir el escenario de denuncia para atender la situación humanitaria que tiene por fecha máximo el 11 de diciembre. Eso es hoy el acuerdo de hasta ahora lo que llevan de informe de los compromisos de los acuerdos de distintas jornadas de movilización, de verdad los avances son muy, pero muy mínimos. Ro, usted ha sido claro con los funcionarios del gobierno del presidente Petro en ese sentido, que son más de año y medio y esta es la hora que definitivamente es muy poco lo que se ha avanzado con los acuerdos nacionales. Sí, efectivamente, o sea, no han terminado el balance, pero ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, no hay un informe claro de cuándo se le va a pagar los miles de millones que se le deben a las empresas que ejecutaron horas máquinas. No hay certeza ni claridad de cuándo se paga lo que se adeuda del programa de ollas comunitarias. Aquí muchos han dicho políticos, medios de comunicación, de que nos hemos robado la plata y que hemos financiado a grupos al margen de la ley, cuando aquí se está dejando claro ante la comunidad araucana de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos no ha dado plata para las actividades que se han ejecutado. Y de lo que dieron un anticipo, se llama de las ollas comunitarias, que era para ejecutar un porcentaje y va a ejecutar casi cerca del 70% del programa. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Lo que siempre hemos dicho, que vengan los entes de control que investigan lo que deben investigar, que siempre hemos estado abiertos a ello. Lo concreto de hoy, en términos de lo que hasta ahora hemos escuchado del informe de las instituciones, es que los avances son mínimos. Por ejemplo, ¿qué puedo decir hasta el momento de lo que ha decidido la unidad, el Ministerio de Agricultura? Hay un solo avance, se llama planta de lácteos de la esmeralda.